El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse... Un auto último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación, 5 kilómetros.